muy buenas a todos chicos que tal estáis ay hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de terror ya que no hice nada en halloween es así voy a bajar el vuelo porque yo para el terror soy muy malo vamos a ver qué historia vemos y pues les invito a suscribirse ya que nos falta muy poco para los mil entonces pues no me quiero meter ninguna historia todavía bueno entonces vamos a ver qué historias hay para jugar o sea para tipo para ver esto story creator te mime el mismo por el que entiendo en sabe inglés lo de mary reflexión y hasta que estamos cerradas pero que raro teleporta antes de aportar a las viejas historias a escar y story grupo al cesar a las antiguas historias bueno yo creo que después de uno y vemos qué hace qué pasa este juego es muy difícil de encontrar así que lo dejaré en la descripción porque yo soy buena persona y me interesa verla del mismo vamos a verla del mismo mi moncio porque a mí me dio me pintaron así de horrible pero puedo hablar con el mismo sin susto que porque me es mayo no se puede bueno no importa sin susto voy a cerrar los ojos por las dudas no sé ni para qué me meto historias de terror sabiendo que soy mala quieren un asesino por así decirlo ha sido como un tipo desaparecido un periódico oye dámelo lo quiero no quiero lo quiero dámelo no importa bueno sigamos quita oye pero penea a ver hola hola bueno que vamos anotis callar on my own and you are the winner no voy a poder la traducción tengo pereza escribir yo no soy de escribir chicos soy en el juego y el que sabe inglés suerte porque yo no sé yo no sé hablar taca taca cuyo escarrens help of me a how of going open the door vamos que vamos a abrir la puerta por así decirlo no che que te pasa el exorcista yo eh esta volando che sabe volar enséñame a volar emm ah hay nada se le cae cerró la... asotó la puerta el terco y se le caía hacia la... se largó mejor me lo llevo yo para grabar emm no mentira mmm vamos a seguir por aquí no hay para dios con cámara emm y déjame ver maria pero retumbaron la puerta chihuacho lo retumbaron se le zafó el arete ya le zafó la cinta bueno vamos no importa y el chico lo están tipo buscando ¿no? oye ¿por qué me apuntas con un arma grosero? mmm seguimos buscando están en otra parte del escenario que bueno que ese no tiene con sus sustos porque donde venía me voy de cabeza por las escaleras ay maria no me lo tenía que imaginar mimo bueno ay por qué creo que bueno estoy pisando mi pobre cuerpo I was mean no sé qué significa lo... story creator la chica lo... si la chica lo... si la chica lo... si la chica lo... ah no mmm bloody mary bloody mary vamos a ver a bloody mary la chica lo... la chica lo... ya no sé qué más desde cuándo las camas son así de planas no lo sé bueno sigamos mmm al reitar las camas no sabían que estaban tan planas aquí entonces no tiene este talón mimo vamos hacia aquí mimo mimo no importa no quiero estar pasando dos tres naves bla 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 me voy miren yo también subo las escaleras chao yo les llego primero que todas mmm perdón por el elástico es una calidad pésima a ver quita oye quita a ver mmm se fue entonces qué pasó con el dueño que estaba al pie de la cama mira ah era un tocador pepa ay que soy viva que soy viva no mija estoy muerta mmm perfecto hacerla minucida ay maria maria está maria me voy es de día no mija es de noche como la ves no es nada no se se ve nada oye oye se aparecen unos cortos ahí en el espejo mija ah no las traje mal oye oye porque ya no aparezco yo quiero hacer una historia mmm no me gusta que me dejen fuera de la historia pero así como no me importa los miña muenca no señor no no sé no vamos acá ya no sé sendos de accountability porque no puedo hacerlo en ese bendito día a ver, es muy difícil comparado con cuando eres pequeño y cuando eres grande ay no vi que hicieron a la pobre chingada así que ni informa, story creator story creator por el derecho lo que va a hacer en su propia historia eso lo puedo hacer un pibito bueno hola chicas vamos a ver mi calidad gráfica porque tengo un lag no chicos esto lo dejamos no hay más historias hay una ultercia y última historia una tercera y última historia maría ay un árbol navideño esto queda justo para mi en nuestra época perfecto está viendo los teletubbies espera espera me siento al lado a ver yo también quiero ver teletubbies yo también quiero ver teletubbies espérense no no hay teletubbies hasta de fe vamos no hay problema no hay por qué llorar si vamos yo quería ver teletubbies aunque al principio cuando estaba chiquita oye y me hago tu arma aunque si es feo pero me lo llevo no lo puedo llevar vamos a seguir vamos a seguir vamos a ver si fue con la primera persona que no me guste vamos pasando vamos pasando oye cuantos televisores tiene regalame uno porque las familias se regalan televisores vamos si amiga lo comprendo mucho mucho por favor ayúdame ah si no se pago oye porque soy como un empate ahorita cuando llegan no hay nadie oye ya se fue oh dios mío oh dios mío o qué no no bueno no bueno no vi pero de uno va a haber un muerto o algo que eso falta la foto de uno de otro pero bueno no 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 hay para que juguemos las otras historias reflexión se llama bueno perfecto y pues no se que hacer espero que os haya gustado el video espero que os haya gustado el video si no es así recuerden darle like y suscribirse a mi canal para decirme bueno cuídense adiós meto la moto me he hecho la llave de 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 la moto